Sombra, no sé, la sombra herida que me habita, el eco, soy el eco del grito que sería, estatua de la luz hecha pedazos desmoronada en mí, en mí la mía, la soledad que invade paso a paso mi voz, y lo que quiero y lo que haría, este que soy a veces sangre distinta, misterio ajeno dentro de mi vida, este que fui prestado a la eternidad cuando nací moría, surgió, surgí dentro del sol al efímero viento en que amanece el día, hombre, no sé, sombra de Dios perdida, sobre el tiempo, sin Dios, sombra, su sombra todavía, ciega, sin ojos, ciega, no busca nadie, espera, camina.